¡Hey! ¿Qué pasas, amigos? Aquí Sonkir en un nuevo vídeo de Dragon Ball Supercar Game y por fin han aparecido estas Anniversary Box Unas Anniversary Box de las cuales han venido con bastantes problemas a Europa ya que han hecho un corte de, si no me equivoco, un 30% en la producción y han repartido muy pocas unidades en Europa En Estados Unidos han podido tener todas las unidades que ellos han querido al menos es lo que yo tengo entendido según mis bases y mi conocimiento y mi información que se me ha dado, ¿vale? Y aquí en Europa nos hemos tenido que pegar por ellas En Car Market han llegado a aparecer cajas a 500€ Ahora mismo están a 120€ haciendo este vídeo O sea, lo último que he visto es una caja a 120€ Estas cajas salen de base a 60€, 70€ máximo Que no se engañen, sí que es verdad que hay menos unidades y la verdad que cuando hay menos unidades pues uno cuando quiere una cosa pues al igual tiene que pagar un poquito más Es el problema de los scalpers que al final se la aprovechan y al final pues hay que pagar un poquito más por el producto Como podéis ver aquí tenemos tres tipos de caja La mía solo es una, yo no he comprado más de una pero os estoy enseñando las que me han llegado a mí, para mí y mis amigos, ¿vale? Estas dos no las voy a poder enseñar más que por encima y luego enseñar unas fotos de lo que me hayan pasado mis amigos una vez las hayan abierto, ¿vale? Nosotros las hemos conseguido por 60€, un precio bastante, bastante bueno, ¿vale? Unos, eh, y entonces yo tengo esta de Goku Ultra Instinct Esta es la caja que vamos a ver bien de cerca en el vídeo de hoy A ver si tenemos suerte, no sale la Tita Towa, ¿vale? Y esta, por ejemplo, es la de Shenron, es la caja que yo pensaba que me iba a quedar Ya que Neko, hola Neko Hola Era una de las que estábamos pensando quedarnos Una caja muy, muy bonita, la caja de Shenron Como podéis ver son varias No me ha llegado la caja del Torneo del Poder Una caja también muy, pero que muy bonita, ¿vale? Pero bueno, habrá que intentar conseguirlas Que sepáis que luego con el tiempo, o sea, no os volváis locos Porque luego con el tiempo la gente quedará deshacerse de estas cajas Y se podrán coleccionar igual Se podrán comprar más adelante Igual que pasa con las Dropbox Eh, vendrán aleatoriamente Una base de sobres de, bueno, de fundas Que son 60 piezas de fundas La que vengan, espero que no me venga la de Raditz Me puede venir la que quedáis Pero menos la de Raditz, es la única que no me gusta Luego los sobres de estas cartas que vienen con diferente dibujo Que molan un montón Luego los packs con las cartas, ¿vale? Y luego pues las 70 cartas nuevas Que son 35 más 2 ¿Vale? O sea, por 2 Que es todo esto de aquí Que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, esto es la Anniversary Box, por ejemplo, de Shenron Una Anniversary Box Muy, muy bonita La verdad, una a tener en cuenta A tener, aunque todas son bonitas Por ejemplo, la de Broly Era una que menos me gustaba Pero es que fijaos realmente en los detalles Este pedazo de Broly Que se puede ver No le estoy quitando el plástico Porque no quiero No quiero hacerle el feo a mis amigos Me refiero a que ellos lo desenvuelvan ellos solos Lo he dicho bien Me cosí, ¿vale? A veces me trabo al hablar Y esta, cuando sacas la parte de aquí Se ve un Broly bastante, bastante guapo A ver si se ve así, más o menos Es que no puedo decir Luego, si enseñaré fotos Os estaréis viendo ahora una foto por encima Y mola un montón La de Broly está guapísima También una caja a tener en cuenta Y ahora estáis viendo la caja del Torno del Poder Que he sacado imágenes de internet Como he podido, imagino Estaréis viendo lo que haya podido sacar Y también la del Torno del Poder Me parece una auténtica pasada Al igual, la más normal es La que tengo yo Que es la del Ultra Instinct Al igual, igual que bueno La de Shenron Creo que la más sencilla es la de Shenron Luego está la mía del Ultra Instinct Lo bueno del Ultra Instinct es Cuando la abrimos Que eso es lo que vamos a ver en este vídeo Así que bueno, muy atentos a esta Anniversary Box Porque vamos a sacar Todas las cartas que hay aquí dentro Y vamos a analizar todo lo que viene Así que, dentro intro Pues bueno, una vez separadas las cajas Tenemos aquí Mi Box Mi Special Anniversary Box Como podéis ver En el que el protagonista es Goku Ultra Instinct Una carta muy valorada Para los que no lo conozcáis Es la carta secreta de la TV1 De la C-Met Buster número 1 Del Torneo del Poder Y que está a un precio de 200€ aproximadamente En el... bueno, en francés, ¿vale? Y en inglés está aproximadamente Por los 300-350€ por arriba ¿Vale? En Card Market Especuladores Bueno, es una carta bastante buena Más que especulada Es una carta que realmente hay pocas Y es muy buena Que valga ese precio Bueno, quien quiera pagar por ella Que lo pague Bueno, vamos a seguir a ello Vemos el contenido de la Special Anniversary Box Como ya he dicho Pues esto que tenemos aquí 35 nuevas cartas Por 2 Harán un total de 70 cartas en total Que vendrán en un taquito Como el que vemos aquí ahora mismo Vendrán también 2 packs De 5 cartas aleatorias De 36 tipos A veces sacamos a Towa Que sería la... La carta más cara De esta colección Ya a 26€ En nuestro famoso Card Market Tenemos también 4 packs Donde tendremos 4 cartas De 20 tipos ¿Vale? Y luego más a más Tendremos un diseño De 60 fundas Como ya he comentado antes Que todo esto ya lo hemos comentado antes Y la Special Anniversary Story Box Que bueno, podemos elegir una de estas 4 Y bueno, nosotros hemos elegido esta de aquí Y bueno, luego tendremos Pues estas son las cartas Que nos van a venir En la colección ¿Vale? Y lo que nos puede venir En la Ball Power Pop Pack Es esto de aquí ¿De acuerdo? Así que bueno Como podéis ver Son cartas que ya han salido Y que vienen con otro tipo de dibujo ¿Vale? Otro tipo de diseño Este es el lado de la caja Y este es el otro lado de la caja Donde vemos a Goku Super Saiyan 4 Ya bichito Así que vamos a quitar El celo Bueno, una vez sacado el plástico Como podéis ver Esto de aquí Se quita Y deja entrever Un Gogeta Super Saiyan 3 Carta secreta también Y por debajo Me mola mucho Porque se ven todas las cartas secretas Que han habido hasta el momento En esta caja Broly Y este Bu Que ha absorbido a Babidi Y salen todas las secretas Que han salido hasta el día de hoy En Dragon Ball Super Car Game Sin contar La carta Por ejemplo De la Cmet Buster 2 Y 3 Y me mola Muchísimo Vamos a abrir Porque aquí también Como no Tiene que salir Nuestro Goku Junior Me encanta Faltaría de Migra Es el único que no estoy viendo Tampoco De Migra Vamos a ver si lo tenemos dentro Una vez abrimos Como podéis ver Tenemos esto de aquí Esto es Se quita Vale Quitamos el plasticucho Los sobres Como A mi y a Neko Nos encantan Bueno Nos han tocado Las fundas De los Masked Saiyan Que no están nada mal Están muy guapas No son las de Raditz Que eran las que no quería Mazo de cartas Vale Esto lo vamos a ver Ahora bien de cerquita Sobres De carticas Dos sobres de cartas Y cuatro sobres De cartas Vale Bueno Vamos a apartar la caja Que como podéis ver Es una caja Muy muy bonita Está muy muy chula La verdad que es Una auténtica Pasada Está súper guapa No me arrepiento Para nada De haber elegido esta Que te parece Neko Está guapísima Bueno Vamos a apartarla Vamos a quitarla De medio Nos va a servir también Para poner cartas Dentro Vale Esto fuera Tenemos Estos dos sobres Tenemos esto de aquí La fundita La vamos a ver Bien de cerca Como podéis ver Pues son estas Las que nos han tocado Que no están nada mal Están bastante chulas ¿A ti qué te parece Neko? Están guapas Están guapas Estas las utilizaremos ¿Vale? Habrá que conseguir las demás Que en Ebay ya Las he localizado Y seguramente Las pillaré Al menos un par Las pienso pillar ¿Vale? Que por 20 euros Creo que por 20 euros Ya puedo conseguir Dos de las Que hay Que creo que eran Si no recuerdo mal Eran Esta Y la de Gogeta Así que está guay Vale Vamos a abrir los sobres Las cartas Vamos a ver las cartitas De cerquita De cerquita Me cuesta hablar Y bueno Vienen en su estado foil Y en estado normal Si no me equivoco Si Si No Vienen normal Vienen dos de cada Vale Bueno pues la primera de todas Un plasticucho así Diferente Este Trunks Search of Energy Este Bellito Que mola un montón Dos cartas de cada Vados Heat Innocence Cannon Majin Buu General Rildo Newton Genesis Cartas muy Muy guapas Los diseños Están guapísimos La verdad Que empolan Un montón Vegeta Energy Absorber Están guapísimos Luego Tenéis también aquí Para leeros Lo que es cada una Tampoco me estoy dando Mucha prisa Están muy guapas Las cartas La verdad Que Este Goku Black Me mola un montón Esta Expansion Set El diseño de las cartas Son guapísimos Luego habrán que ver Que se puede montar Con esta Expansion Set A ver si podemos montar Un buen mazo Con cartas de ellas Seguro que sí Que se pueden añadir Más de una de ellas Se lo juro Que segurísimo Este Gohan Está súper guapo Este Krilin Que diferente Krilin Parece Krilin De Dragon Ball Z Kai De cuando ponían Los Bueno El opening De Dragon Ball Z Kai Porque es que Es un Krilin Que está dibujado Así como diferente Para Gus Mola mucho Con Broly Ahí en delante Android 13 Android número 14 Y 15 Carta súper chula Blazing Technic También carta muy guapa Bardock Son Goku Frieza Ginju Metal Cooler Core Ultimate Form Que mola un montón ¿Vale? 3000 Ahora que ves lo que hace Free Retailation Cooler Me la volve en Revenge Bardock Bardock guapísimo Supreme Kai of the Time Esta Corona Que mola un montón Demigra Mira Masked Saiyan Que es Bardock Fu Y este es Bardock Super Saiyan 3 A Cracking Space Time Mola bastante Que es una extra card Estas son las cartas Que te vienen Si o si Como Expansión Set Así que no está Nada mal Esto lo vamos a apartar aquí Y ahora lo vamos a ir Pues a abrir Estas carticas ¿Vale? Así que Neco Coge dos sobres De aquí creo que Es que directamente Te vienen 4 y 4 Creo que son todas diferentes 20 en total Yo creo que sí Creo que no hay diferencia Creo que no Se me ha caído Vale Esto lo vamos a separar Y Primero mis 4 carticas Tenemos Uuuh Este Broly Que mola un montón Enless Evolution Broly Que guapo Tío Yamcha Que también mola un montón Este no es Foil El Broly sí Este Kyabe Y este Super número 17 ¿Vale? Son todo cartas Que ya han salido ¿Vale? Pero con diferente dibujo Si no recuerdo mal Ahora vienen las 4 de Neco Y bueno Tenemos esta que no la tengo Porque es una carta promo Crisis Crash Son Goku Guay Perfecto Senzu Beam Demon Sword Yanenba Me hubiese gustado esta En foil Me hubiese molado un montón Y Master Roishi Siguiente sobre el mío Vamos a sacarlas Y Uuuh Este Ejito Que mola mucho En su estado foil Objection También me hubiese molado Objection en foil Scientist Fu Y Saiyan Kyabe Y por último Vamos a separar esto aquí Para dar un poco de espacio Al último sobre De lo que me haya Tocado A ver si me deja El espacio Si Y un Wish Coercion En foil Muy muy guapo Uuh Otro Crisis Crash Son Goku Vaya Una RP Un Dragon Radar Guay Perfecto Y otro Super Número 17 Bueno pues tenemos Un Super Número 17 Y Un Crisis Crash Son Goku Para cambiar Así que bueno Los que queráis cambiar Porque os falten Estas dos cartas Que sepáis que me podéis Ya pedir Para hacer cambio ¿Vale? Así que bueno Bien guay Perfecto Pensaba que No se repetían Pero veo que si Vamos Bueno vamos a dejar Esto así Y ahora vamos a ver Lo que toca En Los sobres de aquí Aquí vienen 5 cartas Por sobre Vamos a separar esto Un poquito Esto aquí así Esto también aquí Esto acá Estamos haciendo espacio Vale Y esto aquí Vamos a ver Neko Toma para ti A ver si sacamos a Towa Son 36 tipos Así que es difícil Que es lo que Towa Pero vamos a intentarlo Si toca Towa Hemos triunfado Para que veáis el sobre Vale Son los que hay Y esto era lo de antes Vamos a ver Si hay suerte Vamos a ver Si hay suerte Suerte o no Suerte Primero El sobre de Neko Vamos a ver El sobre de Neko Y tenemos Un Paragus También Foil Un Frieza Foil No se si que todos son Foil Blazing Technique Foil Wish Foil Y Android Esto ya son cartas Directamente del Top S En Foil O sea Eran de aquí Lo que te podía tocar La Towa Me parece Creo eh Vamos si no Si no es muy raro La Towa esta Debería de salir Y Black Extra La Battle No hay la Lider No tenemos la Lider Aquí ya me he liado yo Si Si que hay una Lider La Towa Lider Que por aquí no está A ver si sale A ver si sale Hicto Trunks Mira A Cracker Space Time Y General Pues nada Pues no ha salido La Towa Una pena Es lo que hay No le hemos jugado Y aquí es lo que ha sucedido Pues nada Seguimos Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis like Y comentéis abajo Que tal os ha parecido Y con esto me despido De este Special Anniversary Box No corráis en comprar cajas Si estarán a un precio Muy desorbitado Esperad tiempo Que básicamente Bajarán de precio Porque si nadie las compra Al final no les queda otra Que bajar de precio Las cajas Así que bueno Sayans Con esto me despido Espero que le deis un buen like Al vídeo Que comentéis abajo Cualquier duda que tengáis Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima